Estuvimos durante dos años pasando pues bastantes necesidades. Ella es doña Adela Cárdenas, una de las miles de personas afectadas por el desempleo en Colombia. Perdimos todo lo que teníamos. Sí, una crisis en la que lo perdió todo y quedó con una mano adelante y otra atrás. Estábamos en Bucaramanga, 18 años trabajando allí. Y resultó prácticamente en la ruina. Vinimos a vivir en una casa de tabla en un lote. Una casa de tabla que logró conseguir junto con su esposo en Cúcuta, que con el tiempo se convirtió en el lugar que le cambió nuevamente el rumbo de su vida. Conformamos una asociación de 25 mujeres. Tuvimos a aprender lo que fue sistemas, manualidades, textiles. Aprendimos a elaborar comidas. Aprendimos lo que fue de belleza, bisutería. Gracias al programa Emprendedores de a Pie, liderado por la Vicepresidencia de la República y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, más de 291 mil vendedores informales como todos ellos y como doña Adela han tenido la oportunidad de emprender formalmente. La unidad apoya este programa por medio de la asociatividad, la economía solidaria y el fomento de organizaciones de economía solidaria en 11 ciudades capitales con las más altas tasas de informalidad laboral. Por eso, la meta de esta entidad para el 2022 es solventar la crisis económica generada durante la pandemia para que miles de colombianos como doña Adela logren estabilidad e independencia. Si usted sabe hacer hallacas, capacítese en hacer las mejores hallacas del país.